Se llama, ve y dile a ella, para Montoya, la plataforma sonidera Montoya que hoy nos acompaña el tema que nos ha pedido, dile, pero dile a ella Que yo soy la mera mera Tema para las tóxicas Como dice Disco tema nuevo estreno Sonido la bestia Más bestia que sonido Como dice, chamaca Cuando estés con ella, dile ¿Cuándo qué? Cuando estés con ella, cuéntale ¿Qué cosa? Dile que anoche estuviste conmigo ¡Qué fuerte! Dile que anoche estuviste conmigo ¡Siganme yo en Canales Revolución! Dile Brother Milana Enano, Rondón, Cajalotepe Cero, dile Ojo, Rojo, Yogi, Juanita, Nati, Conchino ¿Quién? Fantástico Cuéntale Street Zombie ¿Y a quién? Chamaco, Paola, Mose, Cumbia Y Males Locos Chico Blue, Chamaco, Panamá, Piojo Y a Chamoy, Malditos Bambi, Dux Boiler Bus El Till Máscaras La iluminación de moda Sin problema Llegaron los berlines Con César Juárez Con César Juárez Que bailen las luces Fredo Fantasma Chavito en el desmadre Pugitivo en el barranca Ságane Calera Organización de Reveindiguato Pequeño Blanc Cristo Lucas Lola Chica Negristal Toda la banda Para que se acuerde Aquí vas a escenderse Y valen locos Como dice Chamaca Cuando estés con ella Dile ¿Qué cosa? Cuando estés con ella Cuéntale Así dicen las tóxicas Noches Tu viste conmigo Don Luca Latin Brother Caller Si su amor Gabriela Conmigo Dice el chiquitín Dice El chingadazo Que le pone Dile que no eres Sincero Dile Dile que Megabato La bella Excelita De Escoto Dile que es a mí Pepino Y su hermosa Ara Cucu Inseparable For F La mía Quien ama Dile Saludos para Piña De la 10 Saturnito Pequeño Lanky Chico Luchito Borracho Forever Hijo Jepis New Jersey La famosa Muerte Sátiro Que se coronan De Coronado Con Dragón De Coronado De Coronado Un baldera 10 Seis Jerry Necio CP De Coronado Es una noche de fantasmas Y vamos a bailar la danza de los monjes Tema especial para toda mi staff Gracias para Sin Brolet Y el famoso Till Máscaras Que hoy nos hace el honor De acompañarnos en la ciudad Ciudad de Puebla Siempre con el grito de guerra Se llama la cumbia de los monjeranos Corregido y aumentada Vamos a bailar Vamos a bailar la danza de los monjes Dejaré todos los monjes Esos aritas chicos crazy Toda la noche Mis que agualas Toda la escucha Hizo de mi loco boys Yo me llamo Me estoy volviendo Edgar Ulises Sara A un ritmo que te atrae Toda la onda yes Solo bailar Y males dos con las dositas Vamos a bailar la danza de los monjes Inseparables por M Vamos a bailar la danza de los monjes Mi compadre Chucho Posse Los dadis de Chinarla Vamos a bailar la danza de los monjes Vamos a bailar la danza de los monjes La gay La cumbia, la cumbia Yo no moro sin amor Soy la salsa Y nuevamente El necio Escobie Chiqui La organización La plaquita hermosa La convulco En el jersey Canalita Revolución Chica en media Una de las diez Seis Necios Tres Que bailen los megavatos Y la bella excelita Tezcoco El charmín Que trae su playera Fantasma Pancho loco Pequeña Forever Con balas Choco traviesos Chami Manita Placa Loca Me vino A las chavitos Del desmadres Sureños Tres Que bonitas luces Omar Represión Loca Escanalosa Alfredo Panamá Garú Chavito Desde el madre Guaguante Soy hombre Aguantador Y muy llena Me ha ayudado Chuchito A pesar de todo el tiempo Que llevo en esto De ser el Edu Nunca me he fastidiado Llevo en mi Estela Nesmi Que dice Que viva la cumbia Por Edgar intrépido Por Efe Hasta el cielo Hasta el cielo La minis Y un iguanita Con rojo Que viva la cumbia Porque hay salapa Tivo plus Tazana El sabor Con el sonido Fantasma Van a sin nombre Manapano Activos S S S S S S